Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y así era Jungkook en su época de estudiante en la Escuela de Artes de Seúl. En redes sociales, una fan decidió compartir una anécdota de la época estudiantil de Jungkook. La chica explicó que uno de sus amigos tenía una hermana mayor que acudió a la escuela y contó la historia del idol. La Escuela de Artes de Seúl es un colegio privado muy popular y para poder ser parte de la generación, debes hacer una audición y mostrar tus habilidades. Jungkook logró entrar a pesar de haber interrumpido sus estudios en 2013 por el debut oficial de BTS. En ese entonces, conocidos como Bangtan, la chica afirmó que todos sabían quién era él y vivió uno de los momentos más románticos de su vida con el idol, pues tuvo la oportunidad de hablar con él y aseguraba que se sintió como la protagonista de un webtoon. La fan explicó que su corazón se aceleró, pues desde entonces Jungkook era muy guapo y además le devolvió el saludo una vez que miró su nombre en la etiqueta del uniforme. Después de vivir ese momento tan emocionante, admite que no pudo dormir ni dejar de pensar en ello, pero cambió su vida para siempre, pues decidió unirse a las filas de ARMY y ser fan. Jungkook pudo robar los corazones de sus compañeras, pero también se destacó entre las materias de psicología y química, obteniendo un puntaje de 90 en las pruebas finales, a pesar de que pueden resultar temas difíciles. Sopa es un lugar que se destaca por formar estudiantes en teatro, cine, danza y otras áreas. También han acudido otros idols. BTS también acompañó el Golden Magne durante una de sus grabaciones, incluso se presentaron en su colegio. Aumentando la popularidad de Jungkook, el idol terminó sus estudios hace tan solo 3 años. Y estos son 7 idols con las miradas más intimidantes. Los idols del K-pop poseen gran talento y personalidad que han conquistado a las fans, pero también sus características físicas hacen suspirar a más de una, o ponerlas a temblar. La fuerza de sus miradas puede hacerlos parecer intimidantes o serios, muy diferente a su forma de ser. Sus expresiones son llamativas y a veces oscuras. Puede que te ponga nerviosa si las miras, pero en realidad son tiernos y divertidos por dentro. Pero cuando se trata de adoptar una imagen llena de confianza y poder en el escenario, son los mejores. Así que esta es una lista de los 7 idols con las miradas intimidantes que te pondrán a temblar. Número 1. La vaca que sale en el video musical de Suga Número 1. Suga El idol de BTS tiene los ojos muy rasgados y le dan un aspecto tierno, aunque eso no le quita la intensidad a su mirada. 2. Irene La integrante de Red Velvet tiene uno de los rostros más bonitos y elegantes del K-pop. Su mirada es intrigante e intensa. Puede parecer intimidante, pero su personalidad es muy tierna. 3. Jenny La idol de Blackpink también se caracteriza por ser una de las más atractivas de la industria. Además de ser el rostro para marcas como Chanel, su mirada es fuerte e intimidante, y puede que te haga sentir nervioso, pero ella es bastante tierna. 4. Jackson Wang A pesar de tener una personalidad juguetona y bromista, Jackson de GOT7 puede ser intimidante con su mirada. Sus ojos cafés son profundos y podrían ponerte nervioso en un segundo. 5. Kay El integrante de SHINee puede parecer tierno, pero también su mirada podría ponerte nerviosa. Sus ojos son muy llamativos y profundos. 6. Wonwoo El idol de Seventeen posee ojos pequeños y rasgados, pero lucen tan oscuros e intimidantes. Su mirada puede atraparte y hacerlo parecer un chico serio, pero es alguien muy divertido. 7. Ryujin La idol de Itzy puede parecer intimidante. Sus ojos enormes y negros podrían atraparte y hacerte sentir nervioso, aunque la fuerza de su mirada contrasta con su forma tierna de ser. ¿Y quiénes inspiran el estilo de BTS? Los chicos de BTS son la portada de la revista JQ Japan. En su edición del mes de octubre, los raperos y cantantes sostuvieron una gran charla con la publicación. Hablaron de varios temas creativos, de su carrera musical y en su aspecto físico. El entrevistador de JQ les preguntó ¿Quiénes son sus héroes del estilo? Jim dijo que su único héroe del estilo es el mismo y la clave de su visión de moda es no presionarse por el tema. El integrante mayor de los Bangtan Boys le dio un valioso consejo a los fans. Usa lo que quieras y con lo que tú te sientas cómodo para Jimin. Sus héroes de estilo son sus seguidores. El cantante compartió que ARMY lo inspira en cada aspecto de su carrera y ellos son la razón de vivir. Él cree que es bueno tener confianza en quién eres para expresarlo. J-Haw cree que Snoopy le da una manera divertida de expresarse. El idol tiene mucha ropa de este personaje animado y gracias al adorable perrito de las caricaturas Hoseok ha construido un estilo colorido, alegre y único. El héroe del estilo de RM son los pintores, Wang Ki Kim y Jung Hyun Kyoong. A pesar de que su visión artística es muy diferente, se siente identificado con ambos. El líder de BTS compartió que él cree que el estilo se trata de mucha actitud, de probar cosas, comprar ropa y expresarse siempre de la manera cómoda y orgullosa. Taehyun piensa que su padre es una de las personas que ha definido su estilo, su héroe. Es su héroe cuando se trata de Dynamite. Cuando era más pequeño, su papá tenía un negocio de ropa, así que todo el tiempo vestía muy bien, de manera elegante, lo que influyó profundamente en la visión de la moda del idol. Posiblemente por eso es llamado el Gucci Boy. Jungi se toma muy en serio su héroe de estilo y escogió a Batman. El rapero de Daewoo reveló que su madre es fanática de la ropa y cuando era pequeño solía vestirlo muy bien. Ahora prefiere la comodidad. Jungkook ha escogido a RM como su ícono del estilo. El Golden Magne aseguró que el líder de BTS es un gran ejemplo a seguir y es alguien que se siente muy cercano. Ha estado en etapas muy importantes para él y finalizó diciendo, no creo tener un estilo específico, pero pienso que cuidarte y asearte pueden ser un gran método de expresión. Jungkook idolatrando a RM desde tiempos inmemorables, incluso desde la primera vez que se conocieron. Cada uno de los siete chicos de Bangtan tiene su propio estilo y eso los hace únicos. ¿Y cuál es tu estilo favorito de los integrantes y cuál es tu héroe de estilo favorito? Y Jin de BTS deslumbra en el nuevo comercial de Samsung. ¡Qué elegancia la de Francia! Jin está enloqueciendo a RM al aparecer en un nuevo comercial de una famosa marca de celulares y es que en esta se muestran los mejores lados y dotes del actor Jin. Al parecer el miembro de BTS se robó los corazones de ARMY al actuar como todo un empresario en la nueva compañía de la empresa Samsung y eso ha bastado para conquistar a miles de fanáticos. Hay que recordar que Jin antes de ser parte de los chicos de BTS soñaba con convertirse en un gran actor, pero el destino lo llevó a ser cantante y bailarín de una de las agrupaciones de K-pop más famosas del mundo. Es por eso que ahora el idol originario de la ciudad de Wanchang en Corea del Sur ha sabido hacer muy bien su trabajo como uno de los astros de la música, pero ahora ha impactado con una gran actuación dentro de un comercial. Se ha dicho en algunas ocasiones que uno de los referentes en la actuación para Jin es Brad Pitt, pues el idol reveló que le gustaría compartir el set de grabación con la famosa estrella de Hollywood. Es una de las más grandes metas para el intérprete de Dynamite. Si recordamos un poco a los integrantes de BTS, constantemente colaboran con diferentes marcas para hacer campañas publicitarias y darles un toque especial con personalidad. Una de las empresas que siempre contempla a los cantantes y raperos de beat hit es Samsung, Jin como actor. Por otro lado, en cuanto a la campaña de Samsung, se sabe que la alianza entre los chicos de BTS y Samsung ya es un clásico, pues la compañía de productos tecnológicos se encuentra lanzando un nuevo teléfono inteligente y Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga, B y RM realizaron una serie de comerciales para que el público conozca más el nuevo modelo que ofrece la empresa. Es por eso que en el video el integrante de BTS está en lo que parece ser una tienda de ropa, vistiendo un traje sastre a cuadros, un peinado que deja ver su frente y el idol hace uso del Samsung Galaxy Note 20 para trazar el diseño de una prenda. Para darle forma a un boceto y poner algunas notas, al final del video Jin voltea la cámara con su rostro serio. Cabe destacar que la actuación de Jin dejó impactadas a todas las fanáticas y su nombre se convirtió en tendencia en diferentes redes, confirmando su talento para la interpretación y su buen papel de diseñador. ¿Y RM le llevó la contraria al resto de los integrantes de BTS? RM siempre ha destacado por ser un gran líder para el grupo de BTS, sin embargo en esta ocasión se convirtió en tendencia tras haber realizado acciones que le llevaban la contraria al resto de los chicos de BTS, pues el joven destacó por esta razón. Resulta que en una reciente entrevista el resto de los chicos de BTS portaron cubrebocas color blanco, mientras que el líder destacó al llevar cubrebocas color negro. Aunque RM al principio no le dio una importancia mayor, pues pensaron que se trataba de una broma por parte del resto de los idols a Nam Joon. Hubo algunos fans que pensaron que tal vez el rapero buscaba destacar. En la misma entrevista y también con la mascarilla negra en su rostro, Kim Nam Joon causó deleite entre sus fans al viralizarse un video en el que aparece acomodándose la camisa, por lo que mientras se tocaba la espalda deja ver su marcado pecho por debajo de la playera de tela delgada que traía puesta. Ya faltan pocos días para que el líder de Bangtan cumpla años, lo que hace que ARMY ya haya creado algunas campañas con miras en el próximo 12 de septiembre, en donde buscan que Nam Joon se sienta muy querido a pesar de tener que pasar su cumpleaños en plena pandemia. Pese al curioso error con el cubrebocas, Nam Joon ha destacado por la manera que tiene de liderar a los chicos de BTS, llevándolos a lograr grandes récords internacionales y ahora estarían en la búsqueda de un Grammy. Y Parvugum recibe agradecimientos del orfanato después de que se ofreció como voluntario durante siete años. El 9 de septiembre, Ozen informó que antes de que Parvugum se enlistara al ejército el 31 de agosto, había enviado un pastel y una carta escrita a mano por adelantado a un orfanato donde ha sido voluntario en secreto durante siete años. Según los informes, Parvugum había intentado pasar tiempo con los niños en el orfanato desde principios del año, pero no pudo visitarlo debido a la pandemia. Ese día, una fuente de la agencia de Parvugum, Blossom Entertainment, confirmó que el actor y su club de fans oficial han estado apoyando y siendo voluntarios en el orfanato durante sus últimos siete años. El orfanato expresó su gratitud al compartir en sus redes sociales. Actor Parvugum, estamos extremadamente conmovidos y encantados. Realmente le agradecemos su amor e interés inmutable en nosotros durante siete años. Siempre apoyaremos al actor Parvugum, quien siempre es una influencia positiva para los demás. Regresa con buena salud. Agregaron, estamos conmovidos por su carta escrita a mano y el bonito pastel. A los niños les encantó mucho. Le agradecemos sinceramente. Recientemente Parvugum se alistó directamente en el ejército y servirá como soldado de la promoción cultural en la marina después de seis semanas de entrenamiento básico. Antes de alistarse filmó el drama de TVN Record of Young, así como películas como Wonderland y Seobok.